Paz y Bien Bendecido día, hermanos en Cristo Nuestra cápsula de análisis doctrinal de música protestante Aprovecharemos esta temporada de Adviento Analizando unos cantos que por error es cantado y ocupado como villancicos En algunas partes de las comunidades católicas Ya sea por el coro o por el pueblo O peor aún, en misas, procesiones, casas de oración, por nombrar algunos El canto protestante a analizar es María sabías que? María sabías que es interpretada por el grupo de tercer cielo de la secta o religión evangélica Primero vamos a ver el origen del canto De donde surgió La letra original de la canción fue escrita por el compositor estadounidense Mark Lowry En 1984 A pedido de un pastor para una obra teatral de Navidad Lowry escribió como una serie de preguntas que dirigía a la Virgen María Que en años después Lowry buscó un fondo musical y fue Woody Green quien lo compuso y desde ese año hasta el día Ha sido interpretada por más de 30 artistas En este caso es el grupo de tercer cielo La letra original está en inglés Su nombre es Mary Did you know? Que traducido al español es María sabías? Bien, ahora pasaremos a analizar la letra del canto La letra dice así María, sabías que tu hijo Jesús caminaría en las aguas? María, sabías que tu hijo Jesús salvará la humanidad? Sabías que tu hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar? María, sabías que tu hijo Jesús dará la vista al ciego? María, sabías que tu hijo Jesús calmará la tempestad? Sabías que tu hijo Jesús desde el cielo descendió y cuando besas su mejilla besas el rostro de Dios? María, sabías que el ciego verá, el sordo oirá la paz? Él brindará corazones, sanará y libres pondrá en victoria a caminar María, sabías que tu hijo Jesús es el hijo de Dios? María, sabías que tu hijo Jesús sanará todo dolor? Sabías que tu hijo Jesús desde el cielo descendió y el bebé que está en tus brazos es el salvador? María, sabías que? María, sabías que? Primero, vamos a analizar en la parte que dice ¿Sabías que tu bebé salvará la humanidad? Vamos a ver que María sí sabía En el Evangelio según San Mateo capítulo 1 verso 20 al 21 Nos dice en el verso 20 Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas tomar contigo María tu mujer Porque lo engendrado en ella es el Espíritu Santo Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados En la siguiente estrofa donde dice María, sabías que tu hijo Jesús descendió del cielo y cuando besas su mejilla besas el rostro de Dios Pues el Evangelio según San Mateo capítulo 1 verso 23 Nos dice La Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Es de suma importancia que nosotros como católicos no cantemos estos cantos Como nos dice San Pablo en su carta al pueblo de Corinto En 1 Corintios capítulo 6 verso 12 Nos dice Todo me es permitido mas no todo me conviene ¿Qué nos quiere decir? Que si se puede escuchar mas no se debe No tanto porque dice sino por lo que no dice Y este canto está ocultando la verdadera devoción que nosotros como católicos le damos a nuestra Santísima Madre María Invito a mis hermanos católicos y no católicos a seguir formándose Especialmente a mis hermanos que son del grupo de los coros de las parroquias Para que lleven el verdadero evangelio a todas partes como nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 28 verso 19 Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos Como nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 28 verso 19 Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos Y así el coro puede llevar la buena nueva hasta el último rincón Bueno hermanos Hasta la próxima Recuerden que el católico instruido jamás será confundido Bendiciones